Por ahora yo supe Que andas diciendo que no te quiero Que sin mis besos, sin mis caricias Te vas a morir Que ya es mucho tiempo sin mi presencia Y en esa ausencia algunos amores han llegado a ti Muchísimas gracias por la preferencia en esta bonita noche Como lo prometido es deuda Hace unos días hicimos una pequeña rifa para regalar un bonito detalle hacia un ser querido Y lo estamos cumpliendo en esta bonita noche su servidor Su amigo Jesús Ruiz y mis amigos que me acompañan de la banda Los Pequeños del Sureste Vamos a regalar esta bonita serenata hacia una persona muy especial Muchísimas gracias por haber participado Les deseamos todo lo mejor la verdad Cuéntanos por qué decidiste regalarle la serenata Pues yo decidí participar porque quiero mucho a mi mamá Y pues porque nunca le había dado un regalo así La verdad no me esperaba ganar Pero muchas gracias Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Créanme que lo más bello, lo más puro, lo más hermoso en el mundo es el amor El amor de una madre Las lágrimas se valen El amor de mamá nunca va a acabar Se apaló muy bien Y esto es un bonito detalle muchachos Nos vamos organizando Vamos a regalarle este bonito detalle Hacia los ganadores Muchísimas felicidades De antemano te agradezco por haber participado Un saludo a toda la gente que se está reuniendo con nosotros Tenga buenísima noche Estamos en fin de semana Muchísimas gracias Vamos a pasarla bonito A todos los que ven llegando Por ahí los que nos escuchen Vamos a pasar un momentito Algo bonito Algo de su servidor Jesús Ruiz se llama contigo Complacemos muchachos ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! A toda la gente bonita por aquí Muchísimas gracias por su atención Muchísimas felicidades Contigo Yo aprendí a vivir Comprendí que el amor es tan noble y tan puro cuando se ama Tantas cosas Tantas cosas Que yo supe querer Y fue tu amor lo que me hizo cambiar Contigo Siento más bonito Y fue tu amor lo que me hizo cambiar Y tú estás en mi mano tomando mi cara Tú eres su bello Me ilumina tu luz Y enloqueces todo mi corazón Y es que tú Eres lo que siempre soñé Y es tarde Y es tarde Te juro que yo voy a amarte Por siempre Contigo Y aprendí a vivir Comprendí que el amor es tan noble y tan puro Cuando se ama Tantas cosas Que yo supe querer Y fue tu amor lo que me hizo cambiar Que bonito Por allá A los enamorados Seremos enamorados en esta noche Saludos 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 Con la casa de en vivo Dale Con la casa de en vivo Contigo Siento más bonito Y tú estás a mi lado Tomando mi mano Tú eres su bello Me ilumina tu luz Y enloqueces Todo mi corazón Y es que tú Eres lo que siempre soñé Y es tarde Te juro que yo voy a amarte Por siempre Contigo 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 Todo me parece lindo Contigo La vida para mí es distinta Contigo Este abrazo es mío Contigo Con el amor Señoras y señores Te la dedicamos con mucho gusto Estos bonitos temas Que vamos a hacer Para todos ustedes Es algo que La ganadora Está haciendo con mucho cariño Con mucho gusto Y con el aprecio Que usted le tiene como madre La quiere mucho Nos dice Le dedica de todo corazón Los siguientes temas Así que Aprovechamos el momento También para dedicar Los temas A todos los enamorados Que tenemos presentes En esta bonita noche Por allá A los que se están acercando Sean bienvenidos A este bonito detalle Que hacemos Hacia los ganadores De la rifa Que hicimos Hace unos días Y pues Hacia todos los tres También sale Vamos a avanzar Maestro Maestro Ibar Ok Dicen Que cuando tú Besas a tu pareja Solo con verla Te pones ira Te llega tanto El sentimiento Solo con verte Mi amor Aquí Se me paraliza el corazón Dale Tengo ganas de mirarte En este momento Música 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 Fuiste, eres esa razón, la que quiero siempre amanecer La que quiero siempre despertar, eres la que nos quiero Me gusta escuchar cuando llora, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se hace mal de ser, eres el amor, te quiero besar Por la verdad, es que me quieres tener amor Solo canso tenerte a un lado, solo conmerte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por usted lo juro Se lo juro, te lo siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar Me ha pasado por usted, toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando llora, cuando llora tu sonrisa ilumina tu cara Se hace mal de ser, eres el amor, te quiero besar Es que la verdad, es que me quieres tener amor Soy tan fuerte, soy tan fuerte, a mi lado, solo conmerte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por usted lo juro Solo tu lado, me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar Y es que me siento seguro, pero la vida me quiero quedar Perfecto Perfecto Muchísimas gracias por los aplausos, mis amigos Muchísimas gracias, como se había sabido, trajimos regalos a todos ustedes Y los estamos repartiendo poquito a poquito Así que no, no se asusten, no mordemos No hacemos nada Acérquense a ustedes, tenemos los regalitos Ahorita se los vamos enviando poquito a poquito A toda la gente que se sigue reuniendo con nosotros Muchísimas gracias por su asistencia, a todos mis conocidos Saluditos muy grandes A toda mi familia que me ha apoyado Muchísimas gracias a mis compañeros Saluditos carnales